El enemigo ha abatido. Tengo que buscar suministros médicos. El enemigo lleva a la delantera. Apresúrense. Tengo movimiento. Tengo flá...? Mitanidades entran al área. Envíhalos. Me atacaron. Hostil, voy hasta aquí. Estoy de regreso, en línea. En camino. En movimiento. ¡Ah, esta puta! ¡Vengo en movimiento! El enemigo la tuvo un A.V. avanzado. ¡Suscríbete! ¡No! ¡Se están atacando! Enemigo entrando en el área. ¡Objetivos marcados! ¡Día libre! ¡Aki Loader 2-0, recibido! ¡Ataque aéreo de precisión enemigo, ¡cúbranse! ¡Enemigo A-B, en el campo de arriba! ¡En movimiento dirigido en el área! ¡En movimiento, en el área! ¡En movimiento en el área hacia arriba! ¡En movimiento A-B hacia arriba! El soldado está aproximando. El soldado enemigo acercándose. Vigilen el labirá. Vigilen el cielo. Estoy de regreso, señor. Voy de regreso en línea. UAB enemigo arriba. Vigilen el labirá. Vigilen el labirá. Vigilen el labirá. Objetivos marcados. Vía libre. Aquilo des kinero. Objetivo marcado. Envíenlo. Aquilo des kinero. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Estamos perdiendo el control Hostiles entrando al área Vigilen el cielo Hostiles entrando al área Vigilen el cielo Resiste la delantera, soldado Tengo movimiento Tengo movimiento Voy hasta aquí Objetivo marcado, envíenlo El enemigo lanzó un UAV avanzado Estamos en esfuerzo UAV avanzado al área de marcado Caza avanzando Nuevas zonas de entrada Se quedó una lanzada Lanzando granada Lanzando granada Ataque de racimo aliado en camino Lanzando granada En el área Vamos a ver Estamos perdiendo el terreno ¡Nombre! ¡Vengan a mí! ¡Victoria! Nos llevamos lo que es nuestro, ¿y dónde? ¡Victoria!